¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Alive. ¡Lol! ¿Por qué no me deja... ¿Eh? ¡Uh! Va muy lag esto ¡Qué leches! Ahora, y estamos aquí en Jurassic World Alive, como podéis ver con... ¡Oh my god! Con este Morten Rex que ahora mismo, pues, no podemos seleccionarlo porque está fuera de mi rango. Antes lo he tenido cerquita y le hemos dado un try. Ahora os pondré un vídeo sobre él. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh! Ahí va a estar la miniatura. Esa va a ser la miniatura. Pues os he puesto... Os voy a poner un vídeo ahora del del Morten Rex Box del Morten Rex Boss para que lo veáis. Hemos estado poniendo lo que más creíamos que podía ser de estrategia y demás y le hemos puesto a los dinosaurios más altos que tenemos en la alianza, en realidad pero... Pero ya lo vais a ver. ¡Ostras! Es un Spinosaurus. Bueno, este es el Spinosaurus de recompensa después de lo que ha pasado. Y yo es que estoy hablando después de lo que ha pasado porque... Bueno, queríamos... Yo quería probar primero, ¿vale? Con... Con mi móvil de echar una batalla simplemente con los jugadores de la alianza, ¿vale? Con los que estaban disponibles. Y bueno, con... Prácticamente los más altos de la alianza. No eran... No éramos exactamente los más altos, pero sí éramos el top 7, me parece que éramos. Así que... Madre mía, que bien he tirado. Como estoy comentando, ya os digo. Hemos estado con el top 7 de la alianza y aún así no ha... O sea, no le hemos hecho prácticamente nada. Está muy chetado, sobre todo con los malditos... Eh... Subditos que tiene. Hay que... Hay que focalizar a los subditos rápidamente. O sea... Hay que matarlos rápidamente. Es una locura de... Es una locura de bicho. De verdad os lo digo. O sea, es complicadísimo. Vamos a ver lo que nos da aquí. Que me interesa bastante, sinceramente. Y luego, pues lo dicho, os dejaré el vídeo con... Con el Morten Rex. Y luego iremos a otra batalla ya en plan más de bromas con... La gente, pues que sea... La que más le interese, ¿no? Jugar conmigo. Y ya veremos a ver lo que acaba pasando. Vale, vamos a poner estos dos. Digo, la que más le interese jugar conmigo, digo, pues... Que se meta cualquiera. Igual veremos bichos del 17 o cualquier cosa. Pero va a ser una locura porque nos va a meter un mordisco y nos va a matar a todos. Yo con el Dilora Cheirus, la verdad es que... Ha estado bien porque no me lo han... No me lo han llegado a matar, pero sí que es verdad que ha sido gracias al Mamolania porque se ha puesto en medio y ha sido el que... El que ha recibido todos los golpes. O sea, ha sido una locura. La verdad es que ha estado bien, ha estado gracioso. Yo es lo que he dicho. Lo primero que ha dicho ha sido... O sea, lo primero que he dicho ha sido eso. Ha sido en plan de... Venga, vamos a... Vamos a ver si echamos una batalla contra el Morten Rex. A echarnos la risa sobre todo y a... Y a... Y a que nos humillen un poco, he dicho. Lo primero que he dicho ha sido eso. Y así ha sido. Así ha sido. Nos ha... Nos ha reventó bastante. Es un bicho que yo creo que lo han puesto muy, muy fuerte. También es normal. Es el único Apex que tenemos ahora, ¿vale? Es la nueva categoría de... De dinosaurio, ya sabéis. Que es el Apex en este caso. Le he metido el golpe fuerte por si acaso hacía alguna tontería. Y sí que ha hecho una tontería, sí. Como os digo, creo... O sea, es la nueva categoría que tiene, ¿vale? Que es el Apex en este caso. Así que... No sé, en ese sentido lo he visto... Lo he visto guay, sinceramente. O sea, me ha... Me ha gustado bastante. Purifica la distracción. Así que genial. También iba a poner White Raptor. El Escafotator. Que, por cierto... No he dado las gracias a los que me han ayudado. Que han sido Lil Eric, White Raptor y Marty Saur. Así que muchísimas gracias por... Por la ayudita con el Morten Rex. Simplemente para grabarlo y... Un poco para reírnos un poco. Si es que ha sido... Ha sido eso, sobre todo. Muy bien, pues vamos a ver lo que nos sale en esta incubadora. Y vamos directamente a esta batalla. Con... Más seria, entre comillas. Podemos llamarla así. Porque es que es así. O sea, es más seria. Vamos a ir con esta batalla un poco más seria. Con el Morten Rex. Os digo que os va a gustar. Sobre todo porque os vais a reír un poco. Qué leches. En plan, ¿de dónde van estos... Estos tíos con... Con estos dinosaurios? Bien. Me han dado ADN de Tiranosaurus. O sea, que bien. Bien porque puedo mejorar al... Al... Oh, tengo aquí dos Tiranosaurus y no me había dado cuenta, tío. Bueno, mirad dónde están los dos Morten Rex por ahí. O sea, súper tochos. Antes había uno aquí al lado y no entiendo por qué se ha ido. O sea, como que migran algunas veces. De repente empiezan a ir hacia otro lado. Pero bueno, os dejo con este... Esta batalla desde el móvil. Corto un momentito la tablet. Bueno, que leches, sí. Esto ya está grabado. Bueno, estoy grabando ahora con otro micrófono. Vamos a probar esto, pero me da... Es la primera vez que hacemos el Morten Rex. Va a ser una locura atacar a los súbditos. Vamos a ver lo que hacen aquí porque... Voy a empezar con esto y veremos a ver. Va a ser una locura. Vamos a estar con el tanque que es el Mamolania de Eric. Y... Poquito más, en realidad. Tenemos que usar distracción. Sí, ya he puesto yo para distraer a los bichos. Pero ha ido provocador. Bien, lo que va a hacer es ralentizar a todo el mundo. Seguramente no estaréis escuchando ni música ni nada porque yo... En este móvil que lo tengo... O sea, cuando me pongo a grabar con la tablet... Sí que lo tengo con música, pero yo en el móvil no le tengo música. Y he dicho, bueno, voy a grabar esto por si acaso. Bueno... Mmm... Moza... Moza, porrazo y bloqueo en grupo. O sea, para flipar. Vale, bien. Lo bueno es que todo va a ir al... Parece ser que ahora mismo va a ir todo al Mayundasaurus. Así que viene genial. Y ahora nos va a pegar a todos el jefe. Así que voy a poner... Voy a poner yo la curación. Lo que pasa es que, claro, no sé cómo decirle yo ahora mismo. Este nos va a pegar, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué va! ¡Qué va! Esto es una locura de bicho que flipas, tío. A esto no le hacemos nada. Y bueno, todavía queda el raptor, ¿eh? Contraataque... ¡Buah! ¡Qué reventada! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Han reventado al Mamolania también. ¿Solo quedo yo vivo o cómo va esto? ¡Es hora de curarse! ¡Ja, ja, 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 ja! no podemos, o sea es muy chetado este bicho, tío es una maldita locura no me lo puedo creer o sea, es una locura madre mía, que reventoma criticazo, tenemos que usar distracción, si da igual, si nos han reventado en la primera, tío lol, tío, lol lol, lol lol, 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 lol bueno, pues vamos ahora con la segunda parte, en esta batalla de mofa, nunca mejor dicho, porque me parece que vamos tres jajajaja, carlos oh my god carlos, yo y mi novia, así directamente, sí yo he puesto al sucotator, porque al final es el bicho que más velocidad tiene así que vamos a ver ehm quiero ver a quien le daría a este es que me encantaría que saliera una notificación de a quien le da pero bueno, ataca al de más daño, así que supongo que será el morten rex, digo yo, ¿no? que tiene el morten rex bueno, ahora no puedo verlo oh, resiste ah, vale, vale ¿cuánto resiste este la distracción? ¿cuánto resiste la distracción? un 50% oh my god pues bye 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 jajajaja me han matado ya directamente oh my god vamos el keratoporcus ahí haciendo cosas buenas le ha dado a todos ostras, el keratoporcus tiene daño a todos pues el keratoporcus podría estar muy bien para oh, y un crítico además, tú ya lo que faltaba el keratoporcus podría estar muy bien contra este jefe mirad, yo y mi novia y muertos que pequeñita es mi novia y que grande soy yo a ver que hace el pobre indominus rex a ver si sobrevive para meterle un golpe aunque sea, tío oh, no es daño no, le elimino el camuflaje no oh, pues le ha dado le ha dado, eh ah, pero corre más el mortem rex madre mía oh, madre mía que burrada, tío madre mía que burrada de bicho a ver, ahora nos hemos metido un poco para hacer la la tontería pero sí que es verdad que pega mucho este bicho, eh o sea, pega, pega mucho vamos a poner es hora de curarse ay, que me muero de la risa, tío no, pero sí que es verdad que está ahora mismo muy roto el mortem rex, eh o sea, no me lo esperaba yo tan, 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 tan fuerte sinceramente la verdad es que me lo esperaba del nivel 26 o algo por el estilo seguramente habrá bastantes quejas en el foro de Ludia estoy buscando a ver si hay alguna otra incubadora para aquí para ir haciendo pero bueno, tengo cosas que hacer, eh tengo unas cuantas cosas que hacer como seguramente suba el dracoceratops al Erlidominus mucha gente me estaba diciendo que lo quitara pero yo de momento lo estoy viendo bien más que nada ¿por qué? porque tiene mucha velocidad yo ahora lo tengo mejorado pero bueno le quitaría un poco vamos a evolucionarlo y me queda con 3000 de vida y bastante ataque o sea yo lo veo muy bien sobre todo por el crítico y ya sé que ahora hay muchos dinosaurios ¿vale? que quitan lo que es el camuflaje pero tenéis que tener en cuenta que ahora mismo tiene un impacto de distracción que hace muchísimo daño y luego la devastación es algo que hace un montón además que sigue siendo inmune prácticamente o sea por ejemplo me parece la reducción de velocidad la tiene un 50% pero no sé no me parece que esté tan mal sinceramente es un bicho que no me parece que esté tan mal sinceramente el que sí que me parece que está muy fuerte es el Ardentis Máxima o sea ya con este nivel estoy reventando bastante con él y eso que no lo tengo ni mejorado me gustaría saber lo que haría este bicharraco simplemente un poco más mejorado pero de momento está bastante bien contra me he enfrentado contra Zorolodosaurus que ese sí que pobre está bastante bastante mal me he enfrentado como os digo contra Zorolodosaurus me he enfrentado contra Indoraptores de generación 2 contra el contra la rata y la rata asquerosa esa y aún así le ganamos también o sea de momento yo lo veo bastante bien el Dracoceratops aunque alguno se tire de los pelos lo voy a subir al nivel 26 sinceramente ahora mismo creo que está bastante bien tiene muchísima vida sinceramente no sé si antes tenía tantísima vida no me hagáis mucho caso porque ahora mismo no sé pero mirad 1500 de daño que ya sé que antes metía 3000 con un golpe pero es que mete muchísimo tío con el aturdimiento agudo con a mí me parece muy bueno le han subido la velocidad también así que ahora a muchos depredadores bastante fuertes les haces les haces counter vale o sea les matas tú antes de que te maten de que te maten ellos a mí ahora mismo el Dracoceratops me gusta mucho como está sinceramente me gusta mucho y y os digo lo he jugado en 3 o 4 partidas uy estaba esperando a que me dejaran fusionar uno pero aquí no se puede fusionar uno lo he jugado en 3 o 4 partidas y me da la sensación de que está mejor que antes aunque ya no tenga el golpe tan fuerte como tiene las devastaciones de defensas y demás al final casi diría que acabas haciendo el mismo daño que cuando tenías el golpe fuerte solo que al menos aquí purificas cosas tío no sé me gusta mucho me gusta mucho en general ahora mismo como está el el Dracoceratops creo que está bien sinceramente o sea no no creo que esté cheto super OP y lo que me estoy planteando mucho es cambiar al Indoraptor tío al Indoraptor no sé por cuál lo puedo cambiar espero que me dejéis en los comentarios quién creéis que puedo poner podría poner también al Tenontorrex el Tenontorrex de momento lo tengo bastante bien en el sentido de que bueno puedo evolucionarlo de hecho podría subirlo un poco vamos a subirlo vamos a quitarme estos 3 niveles de encima o sea estos 2 niveles de encima vale aunque no tengan mucha velocidad es bueno porque tiene muchísima vida y luego tiene la curación no sé yo hasta dónde va a llegar a ser bueno este dinosaurio contra o sea tiene lo que es la curación la curación menor en grupo y yo creo que va a ser más cosa de tener 2 Tenontorrex en el mismo grupo más que más que solo tener uno mirad lo que os digo creo que va a ser cosa de eso vamos a subir 4 niveles a ver si a ver si subimos hasta 100 al menos me parece poco probable pero bueno más que nada porque parece que los únicos tíos siempre te dan 10 no sé si os pasa también a vosotros o a vosotros no sé pero a mí parece como que siempre me dan 10 tío con estos literal eh o sea 3 que llevamos 3-10 bueno vamos a la última fusión a ver y voy a echar un poquito de agua ahí están las 4 de 10 o sea increíble tío pero bueno no sé el Tenontorrex me parece un buen un buen dinosaurio la verdad que creo que puede estar muy bien si tenemos otro que también tenga curación entre el Tenontorrex que va a hacer daño y tiene una pequeña curación creo que va a venir muy bien contra ciertos bosses no sé me gusta en general o sea me gusta bastante el Tenontorrex pero tengo muchas cosas que hacerle al equipo sinceramente el Indoraptor casi seguro que lo voy a quitar más que nada porque le han quitado la devastación rompedefensas y ahora mismo casi todo tiene tiene un escudo casi todo además también ah bueno de distracción bueno no sé es que me lo tengo que plantear mucho chicos y chicas quiero que me lo dejéis en los comentarios por favor es algo que me interesa mucho vamos a abrir las incubadoras que tengo por aquí que no sé si tendré que abrir alguna incubadora también diaria o algo por el estilo no tengo ni idea y vamos a ver lo que me dan con un poco de suerte igual me dan ADN de Irritator en las en las azules con un poquitín de suerte vamos a ver y en lo que bueno en lo que equivale a PVP de momento estoy algo mejor que antes no sé si me estáis viendo que ya tengo un rating de 4946 ese es mejor rating que antes obviamente pero bueno pues ahora mismo tampoco es que sea para echar cohetes creo que puedo subir más lo que pasa es que tampoco estoy dándole al PVP tanto 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 ah Baryonyx de generación 2 vamos a recoger una de estas muy bien bueno y ya tengo otra preparada ahí o sea que perfecto 4-4-4 en mejoras esta sí que intento abrirlas todos los días las incubadoras diarias más que nada porque como casi siempre las suelo tener ya para recoger directamente cuando combato no combato con eso y casi siempre lo suelo tener todo vale cantidades de golpes y santuario vamos a ver si podemos recoger algo de algún santuario sobre todo seguramente a ver como están mis mis argentinosauros oh bien tengo aquí para recoger bastante vamos a ello y digo bastante porque voy a conseguir bien de ADN voy a conseguir mirad lo que os digo voy a dejar así en 200 voy a ver si tengo alguna otra cosa que me interese más ahora mismo igual antes he hecho un santuario de uranosaurus igual me interesa casi más mirad lo que os digo me interesa casi más darle al uranosaurus para conseguir un poco de ADN vamos a ver si hay alguna otra cosa que me interese los proceratosaurus también para conseguir el nuevo híbrido probablemente también el darwin octerus para el pterovexus y probablemente los inoceratops ahora mismo no sé deciros lo que me puede interesar más o menos sinceramente voy a ir a por los tío voy a ir a por los argentinosaurus y voy a por los argentinosaurus por lo que os digo vamos a hacer esto ya sé que ahí me salta un interactuar pero es que voy a tener justo o sea que me da un poco igual vamos a ver si conseguimos 400 de ADN y les podemos sacar un poco de ADN al al increíble ardentis máxima no, no vamos a llegar ni de fly sobre todo porque me voy a quedar a uno también de alimentar pero bueno bueno bien para el próximo turno quizás pueda conseguir otros 300 de ADN vaya usted a ver vamos a sacarle un poco de ADN al ardentis y a ver si conseguimos trasladarlo al ardentis máxima vale a Ikena le estaban todo el rato a Ikena estaban todo el rato invitándole para el Mortem Rex y estaba Ikena rechazando porque dice que no quiero que me revienten que me van a reventar y efectivamente nos revientan a ver vamos a ver si tenemos suerte venga 30 de ADN 30 me he quedado de ADN he tenido suerte vamos wow pero bueno pues bueno chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo de hoy era un poco más en risas y para ver un poco el boss este porque sé que os iba o sea sé que os iba a gustar porque es un boss que me parece o sea ahora mismo me parece que está muy divertido el juego bien bueno el tuoramolok también está muy bien para curar me parece de hecho uno de los mejores dinosaurios únicos para curar ahora mismo y estar aguando o sea y estar ayudando al grupo porque mirad aceleramos a todos creo que está muy bien tío aceleración de grupo superioridad de grupo me parece que está muy bien en general cura mucho que eso es lo bueno lo único malo que le veo es que tiene mucha velocidad entonces para los dinosaurios lentos como el mortem rex que pasa si le das a curar vas a curar más tarde que el golpe que pegue entonces además que no tiene distracción tampoco entonces lo dejas ahí un poco pero el tuoramolok me parece un muy buen dinosaurio la verdad así que estaré pidiendo ADN de tuyangosaurus para ver si me pueden dar los de la alianza así que como os digo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente chicos y chicas adiós chicas chicas